Hola gente que tal como están espero que todo perfecto yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo poner nuestro cumpleaños en telegram nuestra fecha de nacimiento en telegram vamos rápido entramos a la aplicación en mi caso fíjense aquí arriba ya me sale añade tu cumpleaños informa a tus contactos cuando los celebras en el caso de que no les aparezca así o que hayan cerrado aquí van a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda en estas tocamos ahí y entramos en ajustes suscríbanse a mi canal por favor se los pido activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo suba vídeos comparten el vídeo déjenme un like un comentario y por aquí les voy a estar dejando algún vídeo muy bueno sobre telegram ok una vez aquí vamos a tocar en donde dice biografía tocamos ahí ahora aquí pueden ver dice tu cumpleaños fecha de nacimiento sólo tus contactos ven tu cumpleaños podemos cambiar eso también tocamos en cambiar y podemos elegir si sólo queremos que lo vean nuestros contactos o todos o nadie aunque no sé para qué sirve eso o abajo añadir excepciones permitir o no permitir bueno vamos atrás vamos a tocar en añadir en donde dice fecha de nacimiento tocamos ahí y aquí elegimos el día buscamos el mes en mi caso es este y el año de nacimiento que en mi caso es 1988 una vez hecho esto tocamos en guardar ahora no se olviden por favor aquí arriba miren en el tilde tocamos ahí y listo eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau